Pero mira, lo que yo opino, yo escuché al expresidente Porfirio Lobo, no estoy de acuerdo de todo lo que dijo, pero con este video que salió de Carlos Zelaya, eso ya va comprobando de lo que sabe todo el mundo. Esto de anular el tratado de extradición es para proteger al clan Zelaya. Y entonces, yo dije públicamente hace medio año antes, cuando comenzaron a salir estos nombres en el vicio de Juan Orlando Hernández, que iban a tratar de anular el tratado de extradición. Y así fue. Inicialmente se enfocaron que el fiscal general iba a investigar a todas estas personas que fueron vinculadas, porque esa es una táctica que utilizó Colombia en la época de Pablo Escobar, que cuando los Estados Unidos solicitaba una extradición, entonces muchos miembros del gobierno salían con sus comentarios que no, que no podían extraditar, porque estaban bajo de investigación en su país, por ejemplo, por la importación de animales exóticos. Entonces, eso iba a ser la táctica, pero cuando la embajadora dio su opinión sobre la visita del ex ministro de defensa y el jefe del estado mayor a ir a reunirse con un acusado narcotraficante como Vladimir Padrino López, es miembro del cartel de los soles que es solicitado aquí en los Estados Unidos, y nada más lo que dijo ella es que estaba sorprendida de esa visita. No acusó de estar vinculados en el narcotráfico al ex ministro de defensa ni al ex jefe del estado mayor, pero eso fue el pretexto. Y yo creo que el pueblo y la comunidad internacional están sorprendidos que de inmediato se enfocaron en anular el tratado de extradicción. Disculpe que lo interrumpa, mi estimado. Usted dijo clan Zelaya. ¿Considera usted que los Zelaya son un clan? Claro, claro. Y la cosa que en este video, bueno, cuando Carlos Zelaya dijo, mira, yo admito que yo estuve en esa reunión, admitió simplemente porque él sabía que ya para ese tiempo existía este video, pero él dijo, yo entré a esa reunión, estaba en la, en la, yo reconocía a Ramón Mata, entonces la pregunta mía es, ¿una persona prudente, si ve que está un narcotraficante en una reunión? Darse la vuelta y salir de ahí. No lo hizo. Estuvo ahí aproximadamente media hora y aparte de eso, en el video se demuestra que él estaba discutiendo de dineros, aproximadamente 650 mil dólares que iban a pagar de sobornos. Y él menciona a su hermano, el comandante, que es el apodo de Mel Zelaya. También a los miembros, los narcos que estaban ahí presentes, también lo mencionan. Solo que esto de anular el tratado de extradición, nada más va a beneficiar a los narcotraficantes. Esto, en la reunión de ayer, donde mencionaron a muchos nombres, Juan Orlando Hernández, Tony Hernández. Eso, en realidad, se convirtió a un argumento en favor de extradición, porque muchos de ellos fueron extraditados a los Estados Unidos y juzgados aquí. Entonces, ahora se habla que, que esto, la opinión y la embajadora tiene el derecho de opinar que eso fue, que es un ataque contra el gobierno hondureño, por favor. Aparte de eso, dicen que los Estados Unidos quieren interferir en las elecciones, por favor. También dicen que los Estados Unidos quieren dar un golpe de Estado, por favor. Entonces, esto es simplemente porque hace tiempo que no tenía ningún problema con el tratado de extradición, pero el momento que investigaciones se comenzaron a enfocar en familiares, entonces ya es cuando decidieron de anular el tratado de extradición. Mel Zelaya mismo en una prensa de, una conferencia de prensa, dijo que nunca, nunca iban a anular el tratado de extradición. Y luego digo, yo repito, nunca vamos a anular el tratado de extradición. Y a dónde estamos ahora. Entonces, el tratado de extradición y los Estados Unidos tienen tratados de extradición con más de 70 países. Es una arma muy potente contra el crimen transnacional. Y los grupos, los narcotraficantes teman la extradición más de lo que teman la justicia en sus propios países. ¿Por qué? Porque los sacan de su infraestructura criminal donde no pueden amenazar y sobornar oficiales. Por eso teman mucho esto de la extradición. A Carlos Zelaya dijo que no, yo estoy dispuesto a entregarme a las autoridades de los Estados Unidos. No lo creo. Don Mike Vigil, una consulta. Con todo este tema de la extradición y lo que escuchó de la cadena nacional, ¿habrá alguna intención de perturbar las elecciones, como dice el expresidente Porfirio Lobo Sosa? ¿De parte de los Estados Unidos? No, aquí al interno. Por ejemplo, el sonido entra y sale. Repita la pregunta, por favor. Hablaba el expresidente Porfirio Lobo Sosa de un autogolpe. ¿Cómo piensa usted lo que comentaba el expresidente Porfirio Lobo? Eso es posible. No lo puedo descartar. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que se dio un golpe de estado en 2009 cuando quitaron de poder a Ben Zelaya? Entonces, siempre es una posibilidad. Espero que no sea así porque yo no estoy en favor de golpes de estado. Pero muchas veces los militares, y hay que recordar que los militares hondureños han sido entrenados en West Point por parte del ejército nuestro. Y también los Estados Unidos han dado equipo a los militares hondureños. Pero yo ojalá que no existe o que no vaya a ocurrir un autogolpe.